La gobernación ha rechazado una posible ampliación en el plazo para el cierre del relleno de Alpacoma. Recordemos que está cumpliendo una tercera ampliación de 25 días. Pero también se ha observado, y por eso se ha devuelto el documento con relación a la licencia para la implementación de un nuevo relleno sanitario transitorio. Estas observaciones han sido remitidas a la Alcaldía de La Paz. Al haberse vencido el plazo el pasado 18 de junio para el funcionamiento del relleno sanitario en Alpacoma, la gobernación de La Paz amplió por 25 días ese plazo. Sin embargo, ahora el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, manifestó que no se realizarán mayores ampliaciones y señaló que además se realizó la devolución del trámite para la licencia ambiental del relleno sanitario transitorio que prevé realizar la Alcaldía de La Paz en la comunidad Zacachuru. No hay plazos fatales. La normativa no establece plazos exactamente, pero por la prioridad en estos 25 días que se ha otorgado la ampliación, tiene que ser solucionado en ese lapso de 25 días. Por otro lado, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que presentó una denuncia contra los magistrados quienes determinaron que existe afectación ambiental en Alpacoma tras el deslizamiento del pasado 5 de enero. Además de señalar que se realizaron ya trabajos para poder construir el relleno sanitario en Zacachuru. De tal forma que antes del vencimiento de este último plazo pueda ya contar el gobierno municipal con la autorización y por supuesto el día que se cumple el plazo iniciar operaciones en el nuevo relleno transitorio. Por otro lado, el concejal del Movimiento del Socialismo, Jorge Silva, manifestó que existen problemas de derecho propietario en la comunidad Zacachuru, donde pretende realizar la Alcaldía de La Paz la construcción del relleno sanitario transitorio porque existen tres propietarios de esos terrenos. En una propiedad privada, sin la correspondiente autorización, sin la licencia ambiental. Por lo tanto, al alcalde no le importa respetar la normativa ambiental, no le interesa cuidar el medio ambiente y le debe interesar muy poco la salud pública de la población. Por ello es de que comete este tipo de acciones que, lógicamente, en un futuro cercano puede tener consecuencias no solamente para la población, sino para el propio alcalde, porque estaría vulnerando las normativas. Gracias.